Real de Minasacualpa, Estado de Luz Un hermoso pueblo con encanto Con mucho amor y cariño para nuestro hermoso pueblo de Sacualpa De parte de Miguel Romero Avila Canción Video cultural y turístico sin afán de lucro Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé ni de dónde vengo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre, mi padre No sé quién fue No sé ni de dónde vengo No sé ni de dónde vengo Mi padre, mi padre Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel Que en la cárcel se murió Dicen que era muy pequeño Que murió Que muriera la ser yo Que murió Que murió Que murió Tincados como yo Cuando yo tenía 20 años Yo quise formar En la cárcel de mi hogar Pero al estar con mi novia Tincados frente al altar Por no ser hijo de nadie Que murió Y no nos pudieron casar Ya se va este caminante Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo ¡Ay, qué desgraciado soy! Sacualpan no está lejos Está en este video Para ser visto por paisanos Nacionales y extranjeros Si te gustó este video Compártelo con todo el mundo Para dar a conocer A nuestro hermoso pueblo De Sacualpan Suscríbete a nuestro canal En Facebook O en Youtube Para recibir la notificación De nuevos videos De Sacualpan Estado de México Activa la campanita Y dale like Para que más gente Los vea Sacualpan los espera Con los brazos abiertos Producciones Milu SCJ Suscríbete a nuestro canal